¿Que ha venido gente nueva? ¿Quieres explicar que es esto? ¿Quién hay nuevo? ¿Alguno no habrá? ¿Alguno no habrá? ¿Alguno no habrá? El mes pasado no nos juntamos, no pudimos organizar nada. Pero la idea es juntarnos el tercer jueves de cada mes, aunque puede variar. Y la gracia es que todo el mundo cuente de vez en cuando hago una cosa, los que no lo sois también. Todo el mundo tiene algo que contar. Experiencias con temas de web, sistemas, desarrollo un poco mezclados. Entonces, por supuesto, cualquier cosa que queráis contar, solo decirlo en el grupo, o si nos han visto ya a mí, se organiza para la siguiente reunión. ¿Y en el RGRC también? Bien, estamos en el RGRC, en el canal que Padre de Onda tiene. No sé si es un par de un mensaje. No, es un mes. Y... ¿Qué más? Esta es la mina del Vito. Y la mina del Vito. ¿Alguno? Quiero decir, también decir que lo de logo también, que ya veis esto que lo cambiamos en la cuenta del Twitter... El logo es súper chulo. ¿Alguno? Sí. Sí. Y bueno, sobre la documentación, estos días se ha estado hablando sobre documentación. Hemos creado un repositorio en GitHub. Todo el que quiera participar en documentación, no tiene más que... En el YoTita hay una página, que es Knowledge Base, porque cualquiera que se quiera apuntar, pones usuario de GitHub y nosotros lo metemos de miembros del repositorio, y cualquiera que quiera documentación. Bueno, conforme vaya cociendo forma, pues iremos organizándola un poco índice, y por así, pero en el momento de la cuestión es el chivino. Y... Muy bien. Y luego veremos que toman cervezas. Bueno, y tenéis la verdad, cualquiera que quiera coger, si se acaban lo decís, y... Vale. Pues ahora. ¿Eh? A ver, esta mañana estaba un poco más gracioso, luego cuando veo tanta gente, siempre me entiendo un poco más parado a la cuenta, o sea, que vamos a ver si... si no me pasa. Entonces, bueno, pues lo que os voy a contar es un poquitín el rollo de Fabry. Fabry, pues... Pues lo que es, es un sistema que... que lo que sirve es para... para conectarse por SSH a las máquinas y ejecutarlos allá. Más o menos, muy a grandes rasgos. Entonces, lo que vamos a ver, pues os contaré un poquitín qué es lo que hay con Fabry, veremos qué otros hay por allá que hacen cosas parecidas, así podemos trolear un poco y... que ha creado un poco divertido. Es decir, pues hablar está muy bien, pero trolear es lo que... es lo que realmente te mola. Y arriba de todo, pues bueno, yo ya llevo un tiempo utilizando Fabry, entonces, pues bueno, ya he encontrado determinados patrones, y cómo ir haciendo unas cosas, otras, pues bueno, pues un poquitín compartir con vosotros todas esas... esas experiencias. Entonces, bueno, ahí vemos todo, ¿eh? es ahí, que va a fallar, porque siempre hay algo que ocurre, y todavía no he conseguido hacer una demo entera. Entonces, bueno, y acá... Bueno, pues yo soy ese, me tenéis allá en Twitter, siempre, pues siempre me presento. Es decir, además siempre hago la broma del bigote, ya... ya más se ha empezado muy bien, pero o sea, aquí viene. Entonces, bueno, la movida, ¿en qué consiste Fabry? Pues Fabry, hay dos modos de saber en qué consiste. El primero es, evidentemente, te vas hacia Google, pero hay que tener cuidado porque no es la primera entrada. No es la primera entrada. Vale, es un club de noche y no es la segunda. Vale, para que no haya ningún tipo de confusión. Entonces, Fabry, es lo que... A ver, voy para adelante. Lo que consiste, pues, es tanto una librería como una herramienta de línea de comandos para poder ejecutar comandos a través de SSH en un servidor. ¿Para qué nos es útil esto? Pues si esto no es útil, pues fundamentalmente hay dos cosas que nos ocurren. Tanto para hacer deploys, como para, hay otras tareas de administración de sistemas que queramos hacer, que nos vienen bien también. Es decir, pues queremos hacer una copia de seguridad a las bases de datos. Ya, que te enganches a las bases de datos, tú lo escribes desde un comando y distribuas. Por ejemplo, hay un montón de... Hay varias aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el aspecto que tiene un script de Fabry es más o menos algo así. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vale... Entonces, bueno... para los que... ¿Se ha visto ahí todo más o menos todo? ¿Os ha resultado un poco complicado leerlo? Bueno, pues más o menos... Arriba lo que estoy haciendo es importarme la librería, y aquí abajo lo que tengo son dos tareas. Estas dos tareas, pues hay una que ejecuta un comando en un name, y la de arriba, que luego vuelve a hablar de ella, pues se va a enganchar hacia un background que tengo corriendo, y ejecutar esa tarea ahí. ¿De acuerdo? Entonces, luego cuando hablemos un poquitín del tema de los patrones, pues... yo esta cosa de aquí la utilizo bastante. Es decir, que la selección de entorno es una tarea también. Es lo que puedo decir. Es lo que puedo decir. Pues Fab... Vamos aquí en cd1... Con fab-l, pues vemos los comandos que podemos tener. Se está enganchando el background que tengo yo aquí atrás. Es decir, tened en cuenta también que el background se apaga y hace un forwarding del puerto SSH hacia... hacia sí mismo, entonces, puedes hacerlo de cajos. O bien que tengas alguna... que no tengas mecheado, o... ¿Y qué es lo que hace? Pues ejecuta la tarea, y no hay... En este caso, como es una tarea muy tontizada, pues ejecuta y ya está. Y más o menos. Lo importante... que... que... que quiero que os creéis, es... el decorador task. Es decir, pues cualquier... es... es un decorador, y abajo ya hay una función. ¿Qué más? Eh... esta cosa que hay aquí, es un diccionario que se llama em, entonces es un... es como un saco donde se van guardando configuraciones, hay unas que da él, nosotros para pasar de una tarea a otra, pues lo podemos guardar ahí. Y hay que tener un poco de cuidado cuando... cuando estás en... quiero decir, cuando tú tienes 25 servidores, pues lo interesante también es que, claro, porque ejecutes en paralelo, y lo pegas en atacada, no tiene porqué ser secuencial. Fabric lo permite hacer. Entonces, hay que tener en cuenta que... Fabric lo que utiliza es multiproces, y saca proceso. ¿Qué quiere decir esto? que em, está en memoria, y cada memoria es de un proceso, entonces, no es compartida. O sea, si queréis compartir entre... yo que sé, puedes decir, pues vamos a ver, me vas a lograr todos los errores que haya habido, y pues tengo 200 máquinas, y sabéis que alguna, pues se cae de vez en cuando, porque a veces se caen. Te voy a decir, pues este error, lo que tienes que hacer, pues es guardarlo a un fichero, porque aunque tú lo guardes en él, no es compartida esa memoria. ¿Vale? Entonces, bueno, pues compiten entre ellos, el fichero hay que bloquearlo, para escribir, y toda la historia. Entonces, ahora, ahora que me han visto un poquitín, este otro, es decir, pues vamos a ver, ahora ya es el momento también de, de empezar a, a empezar a, a dar un poco de, de jadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay, hay varios, como casi todo en esta vida, hay varios modos de hacer error. Es decir, Fabric no es el único, de hecho, no es ni siquiera el primero, es decir, pues el primero, el que, yo que primero conocí era Capistano. Pues Capistano, pues la movida, pues al principio cuando salió, estaba bastante ligado con Rails. Es Ruby, que es decir, a la gente que le gusta Python, pues, o desarrollan Python, pues no quiere, es decir, pues si ya, si me hago una aplicación, llevo una aplicación, o cualquier cosa así. la quiero seguir desplegando, se dice Python. No quiero tener que cambiar mi lenguaje, y toda la historia y tal. Pues, surge un poquitín como, como la alternativa. Capistano tiene cosas, que están muy guay también, y Fabric, por decirlo así, sería la parte de más bajo nivel. Es decir, Capistano pues te permite, tú le pones el repositorio, le pones cuatro cosas, y te hace ya el deploy, y te crea la misma estructura de directorios, te maneja donde te hace simbólico, te hace varias cosas. En Fabric, de momento, yo no he visto nada parecido, salvo que te lo hagas tú, que no es difícil. Luego, os enseñaré un ejemplo. ¿Qué más? Hay gente, también, que utiliza tanto Chef, como Puppet, para, joder, para, para, jajaja, 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 para desplegar, para desplegar las aplicaciones, es decir, Chef tiene un recurso que es deploy, que, pues, emula, también, a ver que tiene Capistano, pero, aquí lo que nos muestra, y lo que, tengo un enlace, que me gustó mucho, como lo resume este muchacho, es decir, que, aquí cambia un poquitín ya la estrategia, es decir, tú con Fabric, lo que estás haciendo es un sistema push, el sistema push, lo que quiere decir es que tú, ras, coges y te estás empujando una green, es decir, actualizamos todo. Si, por contra, y por contra, tú tienes un sistema pull, que es decir, va, pues cuando hay cambios, yo los cojo y los instalo. Son dos estrategias de, de abordar el mismo problema. Entonces, pues Fabric, por ejemplo, es un sistema pull, y Puppet se dice, al revés, un sistema push, y Chef o Puppet se llena un sistema pull, es decir, que de vez en cuando, pues, vas a este video, comprobar que hay algo, y se lo trae. Entonces, aquí este muchacho tiene, luego cuando saque, quiere decir, las ventajas que tiene, pues tanto, tanto Fabri como Capistrano, pues es que, generalmente, pues las cosas, son sin claras, suelen manejarse sistemas chiquitos, es decir, una aplicación, pues normal y corriente, pues la puedes hacer con Capistrano en dos portadas, o, es decir, otra cosa es decir, no, pues mira, pues tengo 25 kilómetros de base de datos, pues con 40 kilómetros, la cosa cambia, es decir, siguiente, pues, también como suelen ser cosas, un poquito pequeñas, pues es sencillo, en fin, pues tanto en Capistrano como aquí, pues Fafari son funciones que van anotadas, no, tiene más historia. Problemas, problemas que la automatización es completa, es decir, yo con Fabri como cojo, una máquina, cojo una máquina nueva, y la provisiono, es decir, no llegas hasta ese nivel, es decir, hay una parte de configuración, que te puede costar más, o que, pues vaya, que puedes hacer, que resistan los sistemas, o que hay, por ahí despiertas que hago, que un trozo está con Senti, otro otro está con Fabri, y tampoco pasa nada, no es tampoco, nadie va a ir a tu casa, y se va a inmolar, y, no, casi nadie. Y bueno, pues la falta de escalabilidad, pues bueno, esto realmente, pues, ya depende, yo, por la experiencia que he tenido en Fabri, ya de las últimas cosas, son, son 200 deploys en paralelo, lo que estoy tirando, y aguanta razonablemente bien. Es decir, el problema, más bien, lo he tenido siempre en, en la parte, lo tenía más en el servidor de Git, es decir, que de repente, tú empezabas a hacer, empezabas a mandar de deployar, cogía el servidor, se lo clonaba, y que llegaba la parte de Git, que no daba más de sí. Ya, es decir, pues, yo no me he encontrado todavía con eso, pero lo normal, es que acabe cubriendo, es decir, que no escabe igual que, también se hizo como Puppet, ya tienen configuraciones de display, para que no vaya todo de golpe, y ahí, hay un poquitín más, bueno, aquí habla un poquitín de Puppet, y, pues, lo mismo. la ventaja del sistema PULL, la automatización es completa, la escalabilidad, pues, bueno, pues, no ocurra que PULL, que es el cliente el que va buscando, a ver si tiene cambios, en lugar de mandarlo, y bueno, pues que, ya depende, la gestión de configuración, pues bueno, es la gestión de configuración, es lo mismo hacer un deploy, hacer toda una gestión de configuración, de decir, este Maya SQL, dónde está configuración, bueno, pues bueno, no es lo mismo, y que la escalabilidad, pues bueno, pues que al fin y al cabo, pues que, lo que dice aquí, que todavía es un, esto está en 2010, entonces también, hay que tener en cuenta, que con las que habrá ya, un poquitín mejoradas, detrás que no, entonces bueno, estará, como luego comparé las diapositivas, pues, se abre un enlace, que lo podéis leer más detenidamente, vale, y Puppet, pues bueno, pues papel, es papel, ya, entonces, ya un poco para el, afinar, ya que tenemos, un poquitín, pues, cosas que, que he encontrado del uso, tanto, tanto escollos, como, cosas que molan, de decir, pues, que el propio entorno sea una tarea, que te permite eso, fijaros que en el script que, lo que os he enseñado, y, en el script que os he enseñado, lo que estoy haciendo, es decir, pues mira, la configuración, la estoy haciendo, en una función, totalmente apartada, del resto de, del resto de código, y, bueno, pues la tarea la podría llegar a ejecutar, donde sea, sí, ahora estoy en background, porque estoy haciendo determinadas pruebas, si, lo que me voy a usar en torno de preproducción, pues, cual me resulta más fácil decir, fab, stalling, deploy, por ejemplo, en este modo, concatenando las tareas, pues queda, queda bastante idiomático, y queda, queda razonable, más, ¿cómo quedaría un, un deploy parecido al de Capistrano? Pues bueno, aquí luego, miraremos un poco, porque, Capistrano lo que mola, es que bueno, pues que el deploy, te siguen unas determinadas convenciones, pero la historia está en que fabrico, los mecanismos de extensibilidad, son un poquitín más limitados, ahora veremos algún ejemplo, si me voy aquí, pues bueno, esto más o menos, pues parecido a lo que voy a decir, pues como lo estoy tirando con tabra, más grande, lo pongo, lo configuro, y aquí pues bueno, lo que voy haciendo hoy, son varios, son varios, son varios pasos, primero, pues voy a configurar, lo que serían los directorios, aquí veremos la primera diferencia, si pues, el directorio raíz, pues en mi home project, voy a crear un directorio para releases, que vaya con, con la hora, bueno, virtual, bueno, quizás sobraría, directorio current, releases, y el shard, es decir, donde haya, todo Capistana utiliza esta estructura, es decir, Capistana lo que utiliza es decir, hay un directorio releases, donde va guardando las releases que va haciendo, tiene otra, que es, para cosas compartidas, puede ser, puede ser, el login, puede ser, pues, quicheros, que a veces, puedas hacer un upload, y luego, lo que va haciendo al final, es, con un enlace simbólico, si todo va bien, lo va moviendo, de una release a otra, mueve, y hace el stat, entonces, bueno, pues, está bastante razonable, oye, que si algo, algo de esto va mal, cojo, muevo el link, y, oye, pues, bien, lo razonable, vale, que más, pues, bueno, a ver, lo siguiente, pues, bueno, tengo aquí una funciótita, que es en mi calif, de decir, pues, voy a crear los directorios, crear el root, crear el directorio de releases, y el de cosas compartidas, esto ya es lo que sería, la primera parte del deploy, es decir, lo que hace el setup, luego que, la feica cristiana te llama, donde está, el setivertallet, lo siguiente, pues, ya es hacer el directorio, que tiene la release, que aquí no sé por qué, lo tengo duplicado, no he escapado, y, pues, buscas una función, para actualizar el código, como actualizas el código, pues, subes un tag, te haces un pronunciamiento, lo que sea, además de, la siguiente parte, pues, bueno, es hacer el enlace simbólico, para moverlo, que, bueno, pues, más o menos, se puede llegar a leer, razonablemente bien, y, y, ya que está, y el final, pues, para mantener una ventana, quiero los cinco últimos, no me des más, estos son argumentos, una tarea, puede llevar argumentos, cito cuando invocas a la tarea, porque pones dos puntos, el nombre del argumento, igual lo que sea, y lo pasa a la función, entonces, también, pues bueno, da razonable, y, y, ya está, y, más o menos, pues, esto si lo ejecutamos, y todo, si, bueno, eso nos lo he dicho también, tal, bastante guay también, que si tú le pones un doc string, de Python, lo que, lo que, lo que, al, al armarlo con, con la edd, que nos viste todos los comandos, nos lo, nos lo muestra, pues también es, es razonable, y ya, pues ahora, la gran, deploying, pues ya va a ejecutar, y, a ver, aquí atrás, en el script, esto es de aquí, en el script, el script, pues ya está, el enlace moviéndose, el directorio de pro-agilises, y, lo compartido igual, y como el cubrente lo vamos viendo, es decir, con esto, más o menos, que nos faltaría rellenar para tenerlo como capista, pues, más un poco de imaginación, pues ya, el update, y ir tocando un poquitín esos métoditos. Estoy trabajando ahora para sacar, quiero publicar en GitHub, ya estoy cansado de hacer este tipo de plus breached, he hecho ya 4 o 5 veces y los tengo que repetir después y pues tengo que ver a ver cómo hago para hacer un sitio que te puedas crear el esqueleto y que vaya reinando los huecos con las cosas que sean diferentes. Entonces, al hilo con eso, nos viene la siguiente parte, es decir, que son una tarea le puedas poner un hook, es decir, mira, o antes de ejecutar esta tarea, o justo después, ejecutame este bloque. Entonces, bueno, pues cómo quedaría. Pues quedaría, no lo tengo, hace un tiempo cuando trabajaba con Jaime sí que conseguimos hacer una tarea, su clase y una tarea ejecutable, que bueno, pues eso hay que mirar a ver cómo. Aquí tengo el project, este módulo de Python, que lo que contiene es lo mismo que hemos visto antes de Loidecast y Strano. Ahí va. Y en el FabPile lo que hago es importarlo, pero lo que podría decirle, oye, por favor, me gustaría decirte, mira, que después de ejecutar el update, tírame las migraciones. Exactamente porque sí, es decir, ya tengo el esqueleto y así pues bueno, voy retocando, o decir, pues que bueno, pues que antes de hacer el deploy, coges un cache y me lo restateas. Es decir, o me vacías la cachea o, por ejemplo, son dos ejemplos cuantos decir, lo que tiene un poco más de gracia es que al igual que estamos utilizando los decoradores para crear una tarea, pues ello, pues antes o después de esta tarea, que además, joder, lo que va a venir es la función entera ahí dentro, pues poderlo retocar. Eso no lo tiene, eso no lo tiene. Esto es una extensión, como he dicho eso, antes cuando curraba con Jaime sí que hicimos para que la tarea pudiera ajustar este tipo de notación, es decir, que venga, y ejecutas y cuando vas a ejecutar, pero no lo tenemos, lo tengo que hacer bien, y bueno, bien, mejor que decir que las personas han cambiado de conocimiento que tenemos ahora a lo que tenemos antes, pero yo creo que sería un punto bastante interesante para tener una herramienta ya que cubraba un poquitín más hacia arriba de, es decir, que lo que tenemos abajo, pues es un run, es un sudo, ahora vas a pasar un enlace con el api, es un run, es un sudo, comprobar un fichero, claro, pues que son comandos a muy bajo nivel, es decir, que es que, dice, joder, yo tengo esto, voy a meter mucho razón a escritir, pues de realmente a ese nivel, pues poquito, es decir, si no puedes esconder cosas, y no, la juego, pero bueno. Y esto no está, pero sí que me gusta ya hacerlo. Y con esto ya, está ya lo último, lo último de lo último, es decir, como yo soy capaz de decir, yo con que mantengo mi infraestructura, es decir, yo tengo una base de datos de, yo tengo estos nodos, estos nodos tienen unos roles, tienen, como yo, por decir, Chef es un API, tiene un API REST, tú le puedes pinchar y te puedes descargar cosas, es decir, al igual, como estamos siendo un poco inteligentes y utilizamos arriba, es decir, el entorno como tarea, es decir, que esa tarea construye el entorno, que se vaya a Chef y nos la traiga, es decir, si yo añade una máquina nueva, pues al hacer el deploy, lo voy a deployar ya esa máquina, porque ya está metido dentro de esa base de datos, entonces, ya hay mucha choquera, pensaba en esto un poco, y tenía aquí, es decir, ya no he mirado el API, ni sé ni cómo he mantenido esta, es decir, sé que existe, pero no lo he llegado a tocar nunca, para papel de hecho, y puedo que habrá algo parecido también, pero bueno, o sea, aquí lo que está haciendo, está llamando al API, esto está leyendo los atributos del nodo, lo está guardando, lo que es buscar un poco, es decir, cómo se puede llegar a hacer una búsqueda, es decir, una de las búsquedas de Chef, búscame todos estos nodos que tengan este error, que tengan el error Frontier, y que lo construyan, entonces, bueno, quiero decir, el código para uno, lo sigues teniendo aislado, y sabes que funciona más o menos, lo puedes probar en un bug, lo puedes probar en Staging, pero ya la parte de producción, el cómo se construye tras la tipología, lo tienes en otro lado. Una pregunta, ¿sabes si, por ejemplo, el script que ejecutas una máquina remota, también cambiará la IP? Si te cambia la IP, por ejemplo, y se desconecta al SSH, el script sigue ejecutando o se corta? Pues ahí exactamente, sé que ha habido alguna incidencia con el tema, pero no sé cómo la llega a resolver, sé que hay algo, y que incluso tú puedes controlar una, quiere decir, que puedes forzar una desconexión y luego volver otra vez. Si va con SSH, sí debería, porque el SSH actualmente ya sí, que lo soporta. Un cambio de IP, que, o sea, tú UTS logado, o con un nombre, cambias la IP, pero si el nombre sigue siendo el mismo, sí que en principio va a volver. En este caso, o sea, yo estoy intentando hacer para despegar papel en máquinas nuevas con una máquina genérica, y digo, bueno, pues es que la método va aquí, entonces, de final, te conectas, ejecutas este comando, que hace, entre otras cosas, cambiar la IP, sin conectarse con el serie de papel y tal, entonces... Creo que depende del comando que está ejecutando, porque cuando se... cuando te entiendo, cuando se desconecta, impresiona el zip code, y si el fiscal, cuando no lo maneja bien, puede terminar... Sí, en realidad, de cada cosa que hay que hacer. Bueno, bueno. ¿Cómo lo lanzas el papel para que él se reconfigure? ¿Cómo lo lanzas? ¿Lo lanzas de forma agente o en sesión? Sí, sí. O sea, por ejemplo, una de las opciones que podré probar sería lanzar una screen antes, para que eso se quedara... el papel se quedara, el comando, digamos, que te va a cambiar la IP, se quedara ya abierto en la propia sesión de la máquina. Y tú puedes cerrar la conexión y puedes volverla a abrir. Cuando recuperes la conexión. Sí, sí, sí. O buscar a mí un demonio tipo Nohap, lo que te hace es eso también. Y si no, pues probarlo a arrancar como un demonio y decir, oye, no me lo vas a hacer ahora mismo, pero me lo vas a hacer en los 30 de los próximos minutos. Y con esto, pues ya estamos. Es decir, un poquitín breve, un poquitín de introducción, cosas un poquitín más avanzadas y que os enseñamos la roya. Y más cosas, pues bueno, o discutimos luego o... no nos troleamos más o lo que sea. A tiempo, preguntas, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Vale. Pues yo quería saber si alguien, o alguien de los presentes, ¿sabes esto se puede integrar con algún framework? Que chute bien. Porque mi interés es que esto se utilice como herramienta limitada para los desarrolladores, para poder hacer ellos prácticas que... O sea, ellos no pueden hacer un SSH a la máquina. Vale. Pero sí pueden hacer un dump, sí que le interés hacer un dump de ciertas tablas. Si yo lo limito, lo puedo hacer por web, en plan, botón y ya está. Entonces quería saber si yo... Porque él... Me agobia un poco. Hombre, eres un poquitín más abierto. Hombre, hay un... No, de hecho eres una librería. Pero podrías integrar por cualquier tringo... Sí, sí, me lo supongo. Pero es por si alguien sabe, porque... Yo no lo he visto. Tal como Capistrano, sí que he visto que hay un webistrano. Que... Tampoco lo he probado. Es decir, sé que existe, pero no sé mucho más. Y... Que igual también puedes tirar pues alternativas. Que lo bueno también es que bueno... Si manejas varias, pues igual. Pero como tal, yo no conozco mucho... A la mala, te puede encontrar algunos sistémitas que... Separando en dos capas. Una parte, que es la que... Mandar los comandos a las máquinas, y luego una interfaz web que te quería redes o cualquier cosa. Y así no... No he dejado una parte un poco insegura... Y... A ver... No debería que sea muy complicado. En el lado del otro lado y en el otro lado. Hombre, no debería que sea muy complicado tampoco llegar a la gente. No, a ver... Pero llevan ya un tiempo. Yo creo que... Claro. Hombre... Lo que me interesa es que ellos, los desarrolladores, no estén una gripe. Normalmente, eso es todo por la misma remota. Eso es una desescencia. Es de limitar las acciones que pueden hacer con una desescencia. Ya, pero... Tampoco nos molan. O sea... No es que no les molan. Es que no les molan a ellos. Ellos no quieren hacer desescencia. No quieren hacer un botón y que desabalacen que... O sea, ellos no quieren andar. No es que no quieran. Es que no forman parte de su trabajo normal. Ellos se están desarreglando, ¿no? No. Se lo ganan... No lo saben. No. No tienen un grupo de validad por esto. Eh... Utilizamos MySQL, pero... Pero... Tienes front-end de web de MySQL... No, pero es... Son... Yo me refiero para acciones... Completas. O sea, no solo por... Por hacer un GAMP. Sino por... Porque tengo muchas expectaciones que hacer. Un desplegar en reproducción. Un desplegar en producción. Hay muchas... O sea... Hay muchas acciones que... Si tú lo configuras en una... En una web... Y solo le tienes que dar al botón. O darle al botón y pasarle unos parámetros. Es mucho más cómodo para ellos. Para mí, de puta madre, no tengo que echar en lo que están haciendo. Yo creo que el Fabric también te... Como en Python te permite usar su API como funcione. Así que lo que tendrías que currarte sería... Yo estaba pensando si alguien se la había currado ya. Un poco... Bueno, eso hay... Para un fin de semana... ¿Dónde hay un poquito de espacio escuro? Sí, sí. ¿Eh? Bien. ¡Ah! Así que nada. Ahora Luis nos deleitará con... Como deber... Echooo... jajaja No necesito nada... 築o a Souza Y guay. Qué necesitas acá? Tiene de. Ahora vamos a abrir un poco las... ¿No?